Con ustedes, Freddy DJ, exclusivo, proyectando la mejor música. ¡Suscríbete al canal! 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 Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach ¡Gracias! 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 ¡Ey! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Va patiando duro, duro, puyayay, va patiando duro, duro, puyayay ¿Estás listo? ¡Vamos y tres años! ¡Ecuatorianos por el mundo festejando! ¡Tradiciones lindas de Ecuador! Va patiando por el cielo, puyayay Ha llegado el lindiray, mi puyayay Va patiando por el cielo, puyayay Ha llegado el lindiray, mi puyayay Va patiando duro, duro, puyayay Vamos a tomar la paz, puyayay Va patiando duro, duro, puyayay Vamos a tomar la paz, puyayay Va patiando, zapateando por aquí Va patiando, zapateando por allá Va patiando, zapateando por aquí Zan pateando, zan pateando por allá Compuñeros, compuñeros, bailando, bailando, bailando Dando la vuelta, dando la vuelta Una y otra vez, hey, hey, hey Cuando rines y guitarras, uy, ay, ay Puentes y mitelas, listos, uy, ay, ay Cuando rines y guitarras, uy, ay, ay Puentes y mitelas, listos, uy, ay, ay Afinen en galito, guampras, uy, ay, ay Porque llores las guitarras, uy, ay, ay Afinen en galito, guampras, uy, ay, ay Porque llores las guitarras, uy, ay, ay Zan pateando, zan pateando por aquí Zan pateando, zan pateando por allá Zan pateando, zan pateando por aquí Zan pateando, zan pateando por allá Guita, 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 guita Mandolina, mandolina, mandolina Abisadito, abisadito, abisadito Hagan bailar, hagan bailar Caricina de chinucas, uiayay A un chico de abumas, uiayay Caricina de chinucas, uiayay A un chico de abumas, uiayay Solteritas y casadas, uiayay Con sus hechos de colores, uiayay Solteritas y casadas, uiayay Con sus hechos de colores, uiayay Zapateando, zapateando por aquí Samba quieto, samba quieto por allá Samba quieto, samba quieto por aquí Samba quieto, samba quieto por allá Comienza mi vida, comienza mi novena Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Con fuerza 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 Samba quieto, samba quieto por allá Con fuerza 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 Con fuerza